¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más Miren, el día de hoy les quiero presentar algo de contenido porque ya rato que lo quería hacer Pero no había tenido la oportunidad Y este día, Esmeralda me ha visitado y me trajo unas cositas Que ya sabía que yo les quería demostrar esto, pero no había podido conseguirlo Así que ahorita lo hemos traído Miren Son un montón Así que desde ya empiezan a comentar si saben qué es Obvio que ya saben qué es Aquí está, entonces lo voy a guardar para prepararlos el día de mañana Ahorita ya está muy tarde y entonces lo vamos a hacer el día de mañana Así que yo les estoy presentando el video luego, luego Así que nos vemos ahí en un ratito Como dijo Juan Pablo Para nosotros un día y para ustedes un segundo Ahorita anda vagando mi hijo Así que no se pierdan el video a ver cómo lo vamos a preparar Hola ¿Y qué quitarle? ¿Para que no la vaya a morder? ¿Para qué quiere una mordida de cangrejo? ¿Para que no la vaya a morder? 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 Se hace la distraída este gato aquí me topa la cola pero en el pie va yo no voy a poder nunca has hecho esto ahora hay que lavar bien pero está en vivo si pobrecito a mi medio cosa cuando lo vi este es el viejo no el tuyo es el viejo vamos a hacerlos entomatados ¿cuál es la cámara? vamos a limpiar vamos a limpiar hay que lavar bien y yo limpie la cámara voy a comer de esto hola ya voy vamos a limpiar si quieres vaya miren este queríamos comentarles que este es un uy es como ¿cómo se llama? un marido nombre la manera de de la gente de este de trabajar es este pescando pescando este atrapando no sé cangrejos para la venta y lo venden allá en el en el pueblo en la salida del pueblo es que ahí pasan turistas y pasan comprando es una manera de trabajo acá en el cantón es así creo que en otros lugares también así como pesca valga redundancia pescados vamos a poner de nosotros para rami a poner a sofreír con cebolla y ajo yo luego le vamos a ir poniendo lo que es el tomatito y la crema para dar sabor el ajo creo que lo voy a en una bolsa va ya están grabaditos los compradores y ahorita los vamos a ir a poner al fuego 3 criminales 3 criminales 3 criminales ¡Vaya el ajo así, machucado! ¡Pobrecito! ¡Cállate! ¡Mira ese cartón! ¡Ah! Me voy a poner un poquitito de agua. Estas están vivas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Qué brazo! Vaya, así que nos vamos en otro ratito a ver cómo nos van quedando los cangrejitos. Así que no se pierdan el video, más adelante. ¡Mmm! 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 Vaya gente, estamos de regreso y ahorita vamos a ponerle lo que es el tomatito. Vean cómo están. ¡Es feo! ¡Es feo! ¡Ya vamos a comer! ¡Sí, bueno es feo! ¡Jajaja! A Juan Pablo no le ha gustado para nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo enseñé que me fue! ¡No me gustó la pasta! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Y esto lo que amas sonido! 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 ¡Anda un poquito de agua! ¡Ace! ¡Ace! hay que ponerle más agüita ¿o va a venir la mimi a comer? no, 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 papá ¿ah? solo papá ¿ah? solo él come va vale, vamos a hacer cosas de tomate ya luego ven como va a quedar ah, chiles me lo dio picar no, gracias no, ya pasaron muchachos, gracias el momento que me mantienen humilde ¿estás grabando? pues yo ya de rato pensé que no hasta la cara que hice es que andan vendiendo entonces ya lo mismo que no y siguen pasando una cara de amargación vale vamos a dejarlo que se cocine entonces un poquito y nos vemos en otro ratito cuando ya estemos sirviendo bueno gente y miren estamos ya sirviendo dice Juan Pablo que no aguanta el olor ay Dios mío se lo huelían a usted ¿sí qué? se lo huelían huelían sí hombre lo voy a comer así ven ese que pudo sacar de este cangrejito que está ahí pudo ganar la lotería y vos lo mataste así es hay que sobrevivir bueno gente espero que les haya gustado este video gracias por llegar al final de él no se olviden de dar like, compartir y dejar su comentario a ver qué les parece si ya han comido cangrejos, los han cocinado o solo los han visto ¿verdad? allá no se vean en el comentario así que no se cierta en los próximos videos bendigan, bendigan, salud y abundante trabajo nos vemos hasta uno próximo adiós adiós roba mangos 3000